El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 8 de octubre de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Salmo tomado del capítulo 1 de San Lucas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que, libre ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia, delante de él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.